Amigas, amigos, buenos días. Pues hoy, hoy sábado 18 de septiembre del año corriente del 2021 para emitirles un mensaje. Tengo como fondo marco pues lo que son las aguas de la presa La Golondrina aquí en la ciudad de Pénjamo. Quise emitir este mensaje desde este sitio con mucha agua porque el mensaje va relacionado con lo mismo. Acabamos de regresar de lo que es la comunidad La Ordeña de Barajas aquí en el municipio de Pénjamo. Muchas personas de nuestro auditorio, especialmente las que están fuera de Pénjamo, que radican allá en los Estados Unidos o en otras ciudades de la República Mexicana y que son originarios de La Ordeña de Barajas o que tienen simplemente familiares o amigos en esta comunidad, nos están preguntando cuál es la situación que impera en estos momentos allá en La Ordeña de Barajas. Nos comentan que han estado tratando de comunicarse con sus familiares y amigos y no lo han conseguido. Bien, les decía, la situación en La Ordeña está tranquila en estos momentos. Anoche, al filo de las nueve y media de la noche, una trompa provocó que se desbordara el arroyo que pasa a un lado de la comunidad La Ordeña de Barajas. El desbordamiento desafortunadamente afectó domicilios, afectó propiedades, vehículos, arrastró dos vehículos, una camioneta, un coche y una motocicleta. Pero desafortunadamente también arrastró a dos personas, a una pareja, a un matrimonio y lamentable, muy lamentable, falleció, falleció la señora, la licenciada Yolanda Hernández. El marido afortunadamente alcanzó a agarrarse por ahí de un ramaje y logró salvar la vida. El hecho de que sus familiares no les estén contestando, amigas, amigos, es porque hay fallas en las comunicaciones. Inclusive se derribó por ahí un poste de energía eléctrica, el cableado está en el agua. Por lo mismo, Comisión Federal de Electricidad tuvo que suspender el servicio de energía en buena parte de aquella comunidad. No hay servicio de comunicaciones, por eso sus familiares no les contestan. Vuelvo a reiterarlo, especialmente para las personas que están en Estados Unidos, les hago este comentario. Sus familiares, bendito sea Dios de salud, todos están bien, espantados, eso sí, tristes por la situación que se presentó, por el fallecimiento de esta joven profesionista que el cauce del arroyo arrastró, la licenciada Yolanda Hernández. De ahí para allá, pues todo mundo está bien, en completa salud, lógico, con los estragos provocados por el desbordamiento del arroyo que pasa a un lado, que baja por allá del cerro del Moro de Barajas, pero en sí, la situación ahorita está totalmente controlada allá en la Odeña de Barajas. Estén sin pendiente, amigas, amigos, hermanos, hermanas que radican fuera de la República Mexicana o en otras ciudades fuera de Pétamón. La situación en la Odeña de Barajas está totalmente controlada. ¡Buen día!